Búscame donde sientas que está ardiendo Donde se eternizan los recuerdos Donde no me encuentres, donde estuve Donde se olvida, donde quererte Todo el amor del mundo Está tiritando Cada segundo cuesta un siglo de espera Dime si lo que sientes no es lo profundo En cada momento del alma de esta escalera Y búscame donde la ilusión tuvo hijos Sobrevolando un sueño que apuna el tiempo En la más melancólica melodía Ingenierando infiernos para tu vida Aplausos 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 Aplausos